Con una muestra colectiva abrió oficialmente sus actividades el Museo Provincial de Bellas Artes, doctor Juan Ramón Vidal. Les mostramos imágenes. Abriendo una ya completa temporada 2015 porque tenemos la programación hasta diciembre. Muy contentos porque estamos viniendo del 2014 con esta muestra que significó todo un año de trabajo. Yungas es un programa de preparación de los nuevos valores del arte contemporáneo en Corrientes. Lo empezamos el año pasado con un llamado a concurso. Se presentaron casi 30 carpetas de los cuales fueron seleccionados 8 artistas jóvenes de la provincia. Y han trabajado todo el 2014 con su producción y bajo el control de Raúl Flores, que es un artista renombrado que vive en Buenos Aires y fue un puntal importante para este programa porque aparte fue el nexo entre los artistas de Buenos Aires con los jóvenes artistas correntinos. Y vaya si hay talento, que hay originalidad. Es tan difícil es entender el arte contemporáneo para la gente del interior como producir arte contemporáneo. Así que creo que este es el granito de arena del Museo de Bellas Artes para aportar a abrir la cabeza de los correntinos en esencia pintores y que indaguen por nuevas formas de expresión. Una apuesta fuerte del museo porque además están abriendo la temporada con esto. Creo que se merecen los chicos esta que es la sala más importante de la institución por el trabajo realizado, el arduo trabajo realizado. Ellos se juntaban tres veces por mes acá en el museo. Y bueno, feliz, muy contento y quiero agradecer una vez más a Raúl Flores, que es el director de este programa. Lo que sí te puedo contar ya es que esta muestra, así tal cual está, va al Centro Cultural Rojas en Buenos Aires para el mes de mayo. Va a haber presencia de arte contemporáneo correntino en Buenos Aires.